Petro, preso de su narrativa. Petro vuelve a su vieja narrativa que más que ayudarle parece que lo tiene atrapado en el pasado. Un discurso que a esta altura de la historia tal vez ya no cale como antes. Editorial diario colombiano, miércoles 3 de mayo de 2023. Una cierta sensación de profunda tristeza queda tras escuchar el discurso del presidente Gustavo Petro en el balcón de la casa de Nariño el pasado 1 de mayo. Y decimos tristeza porque un país como Colombia que ha hecho tantos esfuerzos para estar unido ahora se ve frente a la dolorosa realidad de que el propio presidente de la república lo intenta dividir. Desde el balcón de la casa presidencial invita a atizar las diferencias y convoca a la confrontación. Más que un presidente de la república que según la constitución debe simbolizar la unidad nacional en los 71 minutos de balcón detrás de las palabras y por encima de las amenazas parecía estar un animal político herido y acorralado. La expresión la utilizó él mismo en su discurso. Creyeron que Petro acorralado bajaría la bandera de la gran transformación. Dijo con su característica bronca. Y Petro estaría porque en los primeros 9 meses de su gobierno ha tenido más fiascos que triunfo. Le apostó a una coalición de gobierno que pintaba con ser aplanadora en el congreso y se le vano cuando apenas iba a comenzar lo clave. En apenas 8 meses echó a la mitad de los ministros, dejando un sabor de improvisación y de falta de claridad en el gobierno. Y las reformas, con excepción de la tributaria, no han prosperado en el congreso, ni tampoco en la opinión pública. Sobre la reforma más polémica, la de la salud, el 80% de los encuestados no aprueba acabar con las EPS. El caso que sirve para ilustrar el problema del gobierno de Petro es el de los subsidios a los adultos mayores. Como candidato les prometió un bono de 500.000 pesos mensuales a 3.5 millones de adultos mayores que no tienen pensión. ¿Qué ha sido de esa promesa? Primero, a los adultos mayores no les ha llegado el bono prometido, pero aún tampoco les están llegando la mesada de 88.000 pesos que venían recibiendo en el anterior gobierno. Y segundo, Petro les bajó la caña y les dijo que solo les alcanzará, para 2.5 millones de personas, un bono de 223.000 pesos. Sin duda, hay decepción. Eso es la eficiencia en la gestión del gobierno. Que no se le da bien a Petro ni a su equipo, tiene a buena parte del país descontento. Su aprobación se desplomó del 56% al 35%. Y si al principio del gobierno solo el 20% lo rajaban, ahora ya es el 57% de los encuestados el que lo desaprueba. El pueblo, como él lo llama, también le cobra sus incoherencias. Como esa de decir que con la plata los pobres se subsidia la gasolina a los ricos y él luego se monta en su camioneta de dotación. O como la de señalar corruptos a iestra y siniestra y verse enfrentado al escándalo de corrupción de su propio hijo. O la de prometer el cambio y embarcarse en esa cruzada con algunos de los sectores más abinagrados de la política. Petro intentando recuperar terreno convoca a un balconazo, como si fuera una fórmula impalible. Y de repente se da cuenta que tampoco le funciona como antes. Se calcula que llegaron entre 3.000 y 5.000 personas. Muchas de ellas ya estaban en la calle para la marcha del primer espacio. No logró grandes multitudes. Para lo esperado esos números son discretos. Tanto así que en el mismo discurso Petro apela al pueblo con cierto desespero. Como si sintiera que no le están copiando. El pueblo no puede dormirse. No basta con haber ganado las urnas. Les dijo. Este gobierno de mayoría necesita un pueblo movilizado. Insistió. El cambio social implica una lucha permanente y esa lucha se da con un pueblo movilizado. Robo. Hasta hizo un llamado final con tono dramático. No nos dejen solos en estos palacios enormes y fríos. No nos dejen solos ante las autoridades de los privilegiados. Petro entonces vuelve a su trinchera. A su vieja narrativa que más que a Joal le parece que lo tiene atrapado en el pasado. Es el mismo discurso que usaba hace 50 años. De esclavistas y privilegiados contra los pobres y el pueblo. Un discurso que a esta altura es la historia de una Colombia. Donde la mayor parte de la población tiene acceso a salud, educación, servicios públicos y subsidios. Tal vez ya no calen como antes. Incluso Petro habló de unas élites que se han acostumbrado al pensamiento del esclavista. No ven en el otorgamiento de derechos la libertad. Al contrario, creen que cuanto más derechos se le entregan al pueblo, menos libertad. Como si estuviéramos en la época feudal. O como si todavía pegaran las contignas de los años 60 y no existiera ya esa constitución de 1991. Rebosante derechos y una Colombia mucho más moderna de la que el presidente pinta. Por no hablar de la frase que cayó como una bomba, según Petro. El intento de coartar las reformas pueden llevar a una revolución. Petro no logra descifrar cómo gobernar. Siempre ha estado tan embriagado de su habilidad para la retórica. Que tal vez se le ha olvidado que el ejercicio de gobernar es diferente. No es solo hablar y echar discursos emotivos. Implica planes y programas aplicables. Eficiencia en la administración y resultados. Eso que él llama con desprecio tecnocracia es, por ejemplo, un engranaje fundamental. Ojalá el presidente deje repetir el pasado y de verdad lleve a Colombia a un cambio hacia el futuro.